El príncipe Harry Los propios cineastas compartieron la noticia en un tuit el domingo, en el que elogiaron al duque de Sussex por su amor y dedicación a Afganistán. La película del señor y la señora Mirsai está siendo distribuida por Netflix y ha sido nominada a un Oscar en la categoría de cortometraje documental. El tuit de los directores fue compartido por Royal Analysis, un observador real, asesor de políticas y estratega político. El usuario de Twitter cree que este chat presenta otra pista de que el duque y la duquesa de Sussex pueden asistir a los Oscar o al menos a una fiesta relacionada con los premios el domingo. Al retuitear la publicación de Mirsai, escribió, 1. La película se transmite en Netflix, 2. Los Oscars son el próximo, 3. 3. La amiga de M, Egan, Serena Williams, asistirá a BC del Rey Ricardo. Todas estas señales apuntan a que H.M. asistirá a los Oscar o al menos a las fiestas de Netflix en Los Ángeles. 3. Meghan y el príncipe Harry anunciaron haber firmado en septiembre de 2020 un contrato de varios años con Netflix. La pareja debe producir contenido que informe pero también dé esperanza. Como dijeron Meghan y Harry en ese momento, la realeza ha anunciado hasta ahora que está creando dos series, Heart of Invictus, centrada en un grupo de concursantes de Invictus Games en el próximo torneo en la I.P.A.L., un espectáculo animado de varios episodios centrado en las aventuras de una niña. Si bien las estrellas del tenis Serena y Venus Williams aún no han confirmado su asistencia a los Oscars, se espera que caminen por la alfombra roja el domingo mientras los productores ejecutivos de la película biográfica se enfocan en su padre y sus propias carreras temprana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!